Juan el Profeta Díaz Juan el Profeta Díaz Juan el Profeta Díaz Juan el Profeta Díaz Hoy te damos las gracias por dejarnos llegar aquí a San Antonio Jerofa Hoy te damos las gracias por dejarnos ver un día más Hoy te damos las gracias por ser aportados a estar en este jaripeo Pero hoy mis plegarias y mis súplicas son para estos valientes guerreros Estos jinetes que arriesgan su vida para llevar a un peso a su casa Hoy te pido por ellos Señor que me los deje regresar Sanos y salvos a sus hogares donde sus familias esperan Buenas noticias por eso decimos Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales Solamente nos des valor y destreza para realizar cada una de nuestras montas Donde arriesgamos la vida con el único fin de ganarnos el pan de cada día Te pedimos humildemente que siendo el último inimitable caripeo para nosotros Cuando nuestras piernas se aflojen con todo y espuelen ya no soporten el chicoteo del último reparo Y tú Señor nos llames allá Donde todas las tardes serán de triunfo y gloria nos digas Pasa hijo, tu boleto de entrada ya está pagado Así sea, en el nombre sea de Dios, venga la diana y el novillo de su mano Gracias ingeniero, gracias chingrata Listo, es la primera de las tardes Señor Listo, es la primera de las tardes Señor Listo, es la primera de las tardes Listo, es la primera de las tardes, nos está pidiendo para acomodarse Listo, es la primera de las tardes, nos está pidiendo para acomodarse Aprienta la espalda, porque nada le empieza a hipotear, hacia un lado hacia otro, se pega en el panel, pero el muchacho sigue aprientando, aprienta, aprienta, aprienta muchacho, no te vayas a bajar, acomoda la espalda, sí señor, déjame a la mañana cuando te quiero, acomoda ese muchacho, súbate, súbate, sí señor, ¡Ay, de aquel de feño, colócateles! ¡Le quedó a puro producto de gallina, sí señor! ¡Ha caído el gasto! ¡Ha caído el gasto y suele que esta la queda, sí señor! ¡Le quedó, le quedó, le quedó! ¡Vengan los brazos a San Antonio Carucón! ¡Sí señor! ¡Vengan los brazos a San Antonio Caracol! ¡Vangan los brazos a San Antonio Caracol! ¡Vangan los brazos a San Antonio Caracol! ¡Ahí está la jugada! ¡Ostorruque se da la vuelta y vuelta! ¡Parece que el gatito se va! ¡Se va, se lo va y va! ¡Está en peligro! ¡Ayúdenlo! ¡Sale el golendo! ¡Ayúdenlo muchachos! ¡No pudo el gatito! ¡Señor de mi competencia! ¡Señor de mi competencia! ¡Parece que el gatito se da la vuelta y vuelta! ¡Hola, salimos! ¡La banda que no para y no para! ¡Viene para rendernos! ¡Le está metiendo la mano! ¡Lo está dirigiendo! ¡Parece que el perro es buena! ¡A coser a este solo de nombre! ¡Señor de los perros! ¡Señor de los divinos de Guantacalero! ¡Esta, señores! ¡Esta es una escuela! ¡Una jugada bonita, alegre, lucida! ¡Taliéndose a un lado! ¡Lucido, remparo, rojita! ¡Se fue a morder el polvo! ¡Lo tomó, lo tomó! ¡Sí, señor! ¡Se fue a morder el polvo! ¡Otra es una escuela! ¡Lo tomó, lo tomó, lo tomó! ¡Se fue a morder la escuela! ¡Se fue a morder la escuela! La jugada viene, abriendo que se vaya, se va a Grapa, se va al estilo Colima, va a ventar las patas al pecho del oro, buscando la forma de sentir que se está, a la hora que lo vida, la hora que lo va a hacer, que no haya ventaja ni para Medanero ni para Ginete, es algo de nuevo señores, donde están a punto de hacerse en pedazos, buscando la forma bandido, meten las manos preparándose para volar, metiendo las manos. Se va a Grapa, se va a Grapa, se va a Grapa, se va a Grapa, vuelta, ahí está, es bandido de Zelaya, los chicos desde un lado, que apete al otro, le saca la espalda, lo vuelve a cajar, lo vuelve a parar bandido, que en el tenemos del oro, empieza a perder fuerte con la espalda que gana, a ver si puede levantar las patas arriba, a ver si sube las patas arriba, se la duela, y un fuerte con la espalda que gana, es bandido de Zelaya. Siendo la forma de acabar, le saco el arriba, es gracia la ventana, se pide desplazar, así lo hua con lo venido. ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Le quedó vengan aplausoooo... ¡Gracias! Y las ojeras moradas, y las uñas de color Y las ojeras moradas, y las ojeras moradas, y las ojeras moradas Y las ojeras moradas, y las ojeras moradas, y las ojeras moradas Y las ojeras moradas, y las ojeras moradas Y las ojeras moradas, y las ojeras moradas, y las ojeras moradas Y las ojeras moradas, y las ojeras moradas, y las ojeras moradas Y las ojeras moradas Y las ojeras moradas Y las ojeras moradas, y las ojeras moradas, y las ojeras moradas 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 ¡Suscríbete! ¡Limpia, bonita! ¡Limpia, bonita! ¡Liempie, raro, alberado, señores! ¡Liempie, mini, 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 pini, pollo! ¡Me gustó la jugada limpia, señores! ¡En ese toro tu pezón salienta, bonito, hermoso! ¡Le quedó, le quedó, le quedó, sí, señor! ¡Qué buena, monta! ¡Qué buen tono, sí, señor! ¡Me gustó la jugada de ese toro! ¡Vengan aplausos! ¡Ay, despedir el año! ¡Eres siempre en la vida! ¡Vengan! ¡Y me gustó la jugada! ¡Vaya jugada a pedazo de muchacho! ¡Sálvenlo, sálvenlo! ¡Sálvate muchacho! ¡Vaya, qué fuerza en este toro! ¡Chécame los campeonatos de lleno! ¡Vaya, qué fuerza! ¡Se alcanzó a salir de los pisotones de este toro! ¡Vaya, que nos tratamos de maravilla, compadre! ¡Caminamos y abasamos! ¡Señora dice! ¡Yo soy el muchachito de Leire! ¡Que le amanezco! ¡Viene a mostrar los chicharos de Moremos! ¡Chicharos de Moremos! ¡Se están viviendo todos! ¡A la hora que le haga la bajada! ¡A la hora que prendan emociones! ¡A la hora que usted diga, muchachos! ¡Usted es el que manda! ¡Usted es el que dice! ¡No se opone, le da fuerza, le humide a su todo! ¡A la hora que le diga, muchachos! ¡A la hora que le diga, muchachos! ¡Sálvate! ¡Cayó perfectamente de cabeza! ¡Hay que checar los paramédicos! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias, ingeniero! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Eh! 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 ¡Tres listas! ¡Vamos a verla! ¡Muchísimas gracias, señores! ¡Muchísimas gracias! ¡Que no van a mentir a todos ustedes! ¡De parte de los muchachos de Chile! ¡La chapa de verdad!